Dólar MEP Vamos a ver si te parece el paso a paso para comprar ¿Por qué vamos a ver el paso a paso? Porque sale 20 pesos más barato que el dólar blue, el dólar paralelo Es una forma legal de comprar dólares, comprar dólar MEP ¿Qué es el dólar MEP? Es un dólar bolsa Porque para poder comprarlo necesitas tener una cuenta de inversor en la bolsa Que se llama cuenta comitente Así que eso es lo primero Muchos me dicen, ¿qué es la cuenta comitente? Es la cuenta que te convierte para ser inversor, para poder invertir en la bolsa Si quieren empezamos por las placas, después hacemos algunos dibujitos y cálculos Muchas veces contemos a la gente que tu banco puede tener su propia sociedad de bolsa Y te abre la cuenta en tu mismo banco Primer punto, hay muchos bancos mandando mails diciendo ¿Podés comprar dólar MEP en el banco? Es como dice Antonio, lo podés hacer en tu banco o en un broker, una LIC Que es el intermediario que te ayuda a que vos compres dólar MEP ¿Cuál es la diferencia? Suele haber alguna diferencia de comisiones En los bancos suelen ser más altas que en los brokers Entonces en general te conviene abrirte esa cuenta comitente Que sí o sí te la tenés que abrir directamente en un broker En vez de hacerlo dentro de tu banco Pero eso ya es una decisión tuya si querés pagar un poquito más de comisiones Bueno, acá vos pusiste 20 pesos, pero si vos lo querés comparar con el dólar turista Que es el que vas a usar con tarjetas Tenés como 50 manos de diferencia Lo que dice Antonio está buenísimo Ese dólar turista ya está en 400 pesos Y el otro está, el MEP está a 3.57 Así que tenés casi 50 pesos de diferencia entre el dólar que vas a pagar con la tarjeta Si gastás más de 300 dólares en el exterior Así que ahí te conviene mucho más que el dólar paralelo Entonces, primer paso, crearte la cuenta comitente Segundo paso, transferirle pesos de tu home banking a esa cuenta comitente Si ya lo haces directamente dentro del banco Eso es muy fácil porque ya seleccionás, sacame la plata de esta cuenta Acá lo que tenemos es una comparación ¿Qué conviene? Que es lo que vos recién me preguntabas ¿Comprar en el banco o comprar en un broker? Acá tenemos los principales bancos, los principales brokers Y si hacemos un promedio, lo que vemos es que las comisiones en los brokers Que son los que están de color celeste ¿Coco se llama? Cocos es una Cocos es un broker Tenés portafolio personal, Cocos, Alaria, Invertir Online, Balas, Bull Market Estos son los que tienen en donde más se opera Y los bancos pusimos Galicia, Santander, BBVA, HSBC, El Provincia, Supervilla y CBC En promedio los bancos son un poquito más caros que los brokers Entonces, primera pregunta que contestamos, ¿qué conviene? En general, hacétela directamente en un broker la cuenta comitente Pasamos a la siguiente Ya te creaste la comitente que sabes dónde te conviene Ya le pusiste pesos Ahora vamos a entrar en la operatoria para comprar Dólar MEP Y acá lo que hay que saber es Hay dos formas de hacerla Una muy fácil que es apretar un botón Que es comprar Dólar MEP Y una un poco más compleja que hoy ya que es feriado la vamos a explicar Y que si vos la sabés hacer seguramente conseguís un poco mejor de precio Lo que vas a hacer es ir a cotizaciones de bonos Porque el Dólar MEP se compra a través de bonos que tienen una cotización dual Es como si yo, Antonio, te doy un papel que cotiza en pesos y en dólares Entonces vos te lo vas a comprar en pesos, ese bono Y lo vas a vender en dólares ¿Hasta ahí me seguís? Listo Entonces vamos a buscar la cotización de los bonos que son estos papeles Por ejemplo, uno famoso es el AL30 Otro famoso es el GD30 Pero vamos a agarrar el AL30 Y lo que vas a hacer es Ver el valor en pesos Que en este caso es 9.475 Y ver el valor en dólares Que en este caso es 26,52 dólares ¿Para qué te sirven estos valores? Porque de ahí va a salir la cotización del MEP La cuenta que tenés que hacer es El valor en pesos dividido el valor en dólares O sea, 9.475 dividido 26,52 Si alguien en casa quiere agarrar el celu y hacerlo Van a ver que les va a dar 357 Ese es el valor del Dólar MEP Sale de ahí De dividir el bono en pesos Por el valor en dólares 9.475 dividido 26,52 ¿Cuánto te da? 2 igual 357 Ese es el valor del MEP Para hacer el cálculo más exacto Si sos un nivel más avanzado Yo te recomiendo que le agregues las comisiones a ese cálculo Pero ya tenés un estimativo 357 es lo que sale hoy el MEP Entonces vos, por ejemplo, lo que podés hacer ahora es decir ¿Cuántos pesos te gustaría usar para comprar dólares? 200.000, por ejemplo Si vos haces 200.000 pesos dividido 357 Ahí ya tenés la cantidad de dólares que te vas a comprar Acá le podés sacar una foto en este momento a la pantalla Fíjate, lo que hicimos recién fue dividir El monto en pesos dividido el monto en dólares Y ahí tenés cuánto cuesta el Dólar MEP en ese momento Que todo el tiempo va fluctuando de precios Y si sos un poquito más avanzado Acá en BDA te damos el cálculo Para que vos le agregues las comisiones Que sería hacer lo mismo El monto en pesos dividido el monto en dólares Y le haces uno más el porcentaje de las comisiones Pero eso si nunca compraste MEP No le des tanta importancia ahora Sí, a ver, todo esto Es la forma compleja Claro Si no vos en el banco vas Es decir, quiero comprar el Dólar MEP Tengo tantos pesos Y el banco te hace la operación ¿Te va a salir un poco más caro? Sí Pero te lo hace el banco la operación Sí, hasta ahora lo que hicimos fue Que vos puedas averiguar en cualquier momento En la tabla de cotizaciones A cuánto está el MEP Que va cambiando todo el tiempo el precio Ahora avanzamos Y si lo vas a hacer manual Como dice Antonio De una forma compleja Vas a tener una pantalla acá Que te va a decir ¿Qué querés comprar? Como cuando vas a la verdulería Y vos le decís Peras, manzanas, bananas Bueno, acá vas a decir AL30 En vez de decirle manzanas Cuando vos compras en pesos Compras el nombre del bono solo AL30 Cuando vos vendes Vas a agarrar el que tiene una D al lado De dólares Bien fácil O sea, AL30D Entonces, ¿qué querés comprar? AL30 Ahí podés poner inmediato o a 48 horas Yo te recomiendo que compres inmediato Lo compras en el momento Vamos para el costado Y te va a decir Bueno, ¿qué monto querés comprar? Por ejemplo, Antonia ¿Vos cuántos pesos te gustaría comprar? ¿100 mil pesos? 100 mil pesos Bueno, entonces ahí vas a poner en monto 100 mil pesos Esta es la forma compleja de hacerlo La manual Abajo te va a decir Bueno, los bonos ¿Querés comprarlos? Esta te digo que sería la parte más compleja Si prestas atención acá Ya lo tienen resuelto Podemos pasar a la otra placa Te va a decir En el monto Ponés los 100 mil pesos Y abajo te va a decir ¿Precio de mercado? ¿Querés? Los más principiantes Les recomiendo Que pueden poner precio de mercado Y ahí te va a gatillar La venta Al precio que está Y si no Podés elegir vos El precio Al que querés hacer la compra Y ahí algunos Lo que hacen es Bajarle un 2% Al precio que está cotizando Entonces, por ejemplo Te ahorrás las comisiones Y tenés que esperar A que se te gatille Pero tenés que esperar Claro, que llegue a ese valor Claro, para que llegue a ese valor Porque esto es oferta y demanda Y todo el tiempo Cambia el precio de los bonos Entonces pusiste los 100 mil pesos Pusiste precio de mercado Y ahí solamente tenés que poner Comprar Fíjense, esta es la forma Más difícil de hacerla Pero no sé a vos ¿Qué te pareció, Antonio? No es tan, tan, tan compleja Acá ponés Precio límite O precio de mercado A ver, si querés Para mí Si querés lo más interesante De esto Pues de vuelta Lo podés hacer mucho más rápido Diciéndole al banco Quiero comprar tantos pesos De dólar MEP Y te lo hace el banco Para mí lo más interesante de esto Es que Si algo conoces Algo, aunque sea mínimo Tal vez vos podés decir Bueno, mirá Yo estoy a comprar bonos Pero a este valor Y le pones un valor del bono Y no se va a activar la operación Corres el riesgo Porque si el mercado está en alce Vos lo pusiste en baja No se haga nunca la operación Claro, ¿no? No se te va a gatillar La operación Esta forma es la compleja Vos tuviste que hacer manualmente todo Ahora, si estás del otro lado Nunca compraste MEP Y tenés ganas de probar Te podés olvidar de todo esto Que te acabamos de explicar Te creás la cuenta comitente Y vas a un botón Que dice Comprar dólar MEP Y listo Lo apretás Y listo Si no entendiste nada Pero aún así Podés conseguir dólares 50 pesos Más barato que el dólar tarjeta Y 20 pesos Más barato que el blue Animándote a comprar MEP Y lo importante es Primero que es todo blanco Todo blanco Tenés que saber Que si vos vas a hacer esta operación El dinero Está todo bancarizado Todo registrado Y después Que no tenés límite De 200 dólares Vos acá podés comprar Lo que quieras Lo que vos tengas Lo podés comprar Es más caro Que el dólar ahorro Y sí Es un poco más caro Pero lo que pasa Que como No tenés límite Porque es un dólar Que no te toca las reservas Porque se lo compras A otra persona Y es bancarizado Y es bancarizado Última duda ¿Qué hago una vez Que me compré El dólar MEP Y lo tengo En mi cuenta Comitente? Fácil Te lo transferís A tu home banking Y ahí Podés hacer dos cosas Dejarlo En tu cuenta En dólares En el banco O Ir al banco Y retirarlo En efectivo Y tener los dólares En la mano En efectivo Como si los compraras De cualquier otra forma Todo dólar Que está Blanqueado Toda transacción Que se haga En el mercado De capital Es una transacción Formal Y tienen que ser Pesos declarados Está bien ¿Qué pasa si una persona Quiere hacer esto Pero no tiene una cuenta Bimonetaria? No podés Es necesario Tener una cuenta En dólares Para poder hacerlo Y otro punto Importante Te podés hacer Solo Que es una Traba No tiene mucha Explicación Que puso el banco Central Solo una transferencia Por mes De tu cuenta Comitente A tu home banking Entonces Muchos de los que hacen Es ir comprando Varias veces por mes Tenés los dólares En tu cuenta Comitente Pero una vez por mes Te los transferís A tu banco Y ahí podés pasar A retirarlos Una vez que compraste Dólar MEP Por 90 días No podés hacer Ninguna otra transacción Que no sea Dólar MEP Totalmente O sea vos podés repetir Dólar MEP Pero si quisieras Por ejemplo Transferir al exterior Que lo hacés Con contado con liqui No lo podés hacer Hasta 90 días después Y si recibís subsidios Digamos El banco central Fue poniendo Todas las trabas Que pudo Para que La menor cantidad De personas Puedan acceder A este dólar MEP Si recibís subsidios Tampoco podés comprar Dólar MEP Ningún dólar formal Podés comprar Si recibís subsidios Si te das baja De los subsidios Tarda 60 días En actualizarse En actualizarse En actualizarse la base De datos Y ahí recién Podés comprar MEP Si me das un minuto más Vamos a la pantalla Un segundo Y vemos rápidamente El ejemplo Que vos ya hiciste En tu celu Para saber Cuál es el valor Del MEP Vos lo que tenés Que hacer es Agarrar el valor En pesos Y dividirlo Por el valor En dólares Que es lo que hizo Recién Antonio Nuestro ejemplo Eran 9.475 pesos Divididos 26 No me acuerdo Los centavos Con 52 Y esto Antonio Que lo hizo en el celular Cambió el color Le dio 357 Así En tu broker Vos podés calcular Todo el tiempo Cuanto está El valor del MEP Porque cambia Cada segundo Como es oferta y demanda Va cambiando el valor Entonces sabiendo Hacer esta cuenta Vos en tu casa Ya podés saber Igual es todo un chino ¿No? Querés comprar dólares Punto Mirá lo difícil Primero tenés que ir A un dólar en particular Que es el dólar MEPO Bolsa Te das De vuelta Si podés ir al banco Y decir Che Quiero comprar esto Te lo compro al banco Si vos lo quisieras hacer Mirá toda la vuelta De algo que debería ser Una cosa tan básica Es que con esto Muchos argentinos Y argentinas Están transformando En inversores de la bolsa O sea Es muy complejo En general Si vos estás comprando bonos Y vendiendo bonos Claro Estás comprando bonos Que tal vez nunca Nunca pensaste en meterte No te interesa Pero es la única manera De hacerte dólares Si vos necesitas Puedes necesitar dólares Para hacer una compra De una maquinaria O algo que necesitas No son ni una computadora Para trabajar Y hoy es imposible No te queda otra que esta Esto es blanco Completamente legal Y no tiene límites Si Última cosa Si no entendieron nada Es normal La primera vez Que todas las personas Hicimos esto No entendimos nada Igual Jimena No te preocupes Jamás Jamás Se nos cruzó Que ya se intenten Lo importante Para mí después de esto Es que aunque se intenten Comprar un dólar Para entender el mecanismo Y una vez que lo hagan El mecanismo Ya les va a salir Mucho más aceitado Pero es normal Que la primera vez Que les hablan de esto No se entienda nada Porque nadie nos explica Esto de chicos Si Si compras Puedes comprar Dólar a borro Después por momento No es verdad Pero la idea es comprar uno Y si sale todo bien Comprar un poquito más Bueno Gracias